Yo, 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 que tal, que tal amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este nuevo video de W Envía a la Chilena, espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube, suscríbanse al canal si no están suscritos y no se olviden de activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderse ningún contenido de Envía a la Chilena. En este caso, como pueden ver en el título y lo pueden ver en pantalla, estaremos revisando y hablando sobre la victoria del equipo de Estados Unidos sobre Nigeria, 88-74, el equipo de Estados Unidos en el baloncesto femenino está invicto, han ganado los cuatro partidos que han disputado, le ganaron en la fase de grupo a Japón, le ganaron a Bélgica, le ganaron a Alemania y en este caso en las semifinales le ganan al equipo de Nigeria. Que en este partido, la diferencia se puede ver que fue solo de 14 al final, pero en algún momento del partido la diferencia fue de incluso más de 30 puntos. Pero en este caso, algo que también quiero mencionar aquí a continuación, es lo siguiente, no se olviden el día de hoy, son las semifinales del baloncesto masculino, a las 11 y media, creo que sí estaré reaccionando a ese partido, a las 11 y media Francia contra Alemania, y a las 3 de la tarde completamente estaremos ahí en vivo para revisar y reaccionar ese partido de Estados Unidos con Serbia, ustedes saben a quién apoyo, voy con Jokic, voy con la selección de Serbia, quizás más adelante alcanzo a hacer un video o algún en vivo antes del partido, para hablar un poquito de las claves y cómo podría Serbia quizás ganar al equipo de Estados Unidos, pero en este caso tenemos que hablar del partido de Estados Unidos contra Nigeria, lo primero que hay que mencionar es lo siguiente, el cambio en la alineación titular del equipo de Estados Unidos, en los primeros 3 partidos de la competición en la fase de grupos, Diana Torrazi, una de las GOATs, para muchos la GOAT de la WNBA, White Mamba como le pusieron también ahí el apodo a Diana Torrazi, la sacaron de la alineación, la sacaron del banco, terminó con 3 puntos, mantuvieron a Chelsea Gray, la base de las Vegas 6, terminó con 4 asistencias si no me equivoco y un punto Chelsea Gray, y lo mejor fue la inclusión de Jackie Young, que gran jugador es Jackie Young weón, que gran jugadora, se pudo reponer ahí también a una torcedura de tobillo en el primer cuarto si no me equivoco, donde intentó un triple y la jugadora de Nigeria le hizo falta, y se jodió un poco el tobillo, se pudo mantener en el partido, muy importante Jackie Young para el equipo weón, una de las mejores jugadoras también de la liga, pero lo que también quiero destacar de Jackie Young, el físico weón, el físico de Jackie Young, vemos definición un poquito en los músculos, obviamente esto es algo que no se ve mucho en el básquetbol femenino, por la anatomía de las mujeres que no pueden quizás ganar la misma proporción de masa muscular que un hombre, pero el físico es lo primero que quiero mencionar de Jackie Young, increíble jugadora, y obviamente merece estar en este equipo, sin lugar a dudas, y merece ser la titular también para mí, sin lugar a dudas. Así que en este caso, lo que hay que revisar también aquí a continuación, es lo siguiente, demos segundo aquí, dice, el equipo femenino de baloncesto de Estados Unidos, está a dos victorias de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024, después de que los estadounidenses derrotaran a Nigeria 88-74, el miércoles en los cuartos de final en París. La ex estrella de Carolina del Sur, Aja Wilson, anotó 20 puntos con 11 rebotes, dos asistencias y un tapón en la victoria. Fue su tercer doble doble en cuatro partidos, la mayor cantidad de cualquier jugadora en los Juegos Olímpicos de este año. Esta es la victoria número 59 de manera consecutiva para Estados Unidos, que busca su octava medalla de oro consecutiva. Hay que darle crédito también al partido de Aja Wilson. Ahora, lo que revisaremos obviamente son algunas estadísticas, demos un segundito aquí y daré algunos comentarios también sobre el partido. Vamos a revisar aquí alguna estadística de los equipos. Me llamó la atención la cantidad de triples que estaba intentando Nigeria en los primeros cuartos. Obviamente terminó intentando más triples que el equipo de Estados Unidos, solo fueron dos más que el equipo de Estados Unidos. Lanzaron 40% de campo, 54 de Estados Unidos. En este caso, fíjense la falta, eso también es algo que viene repiriéndose durante todos estos partidos, durante estos cuatro partidos que hemos visto al equipo de Estados Unidos. Ganar, como siempre digo, la batalla de los rebotes, pero otro factor también importante es el hecho de cómo van al tiro libre o, también lo podemos decir del otro lado, cómo el equipo rival que se enfrenta a Estados Unidos no las puede frenar y tienen que hacerle falta y de esa manera también enviarlas al tiro libre. Las asistencias, completamente, 31 a 17. ¿Y qué más podemos revisar aquí? Bueno, cinco tapones para el equipo de Estados Unidos, cero tapones para el equipo de Nigeria. Eso también me llamó la atención. Hubieron varias jugadas donde las jugadoras nigerianas o podían atacar quizás a Chelsea Gray o podían quizás atacar a Brianna Stewart. Terminaban atacando a Brianna Stewart y se llevaban un tapón. Me llamó la atención eso. No sabían que quizás Brianna Stewart es una tremenda defensora y te va a dar unos tapones ahí arriba también. Bueno, quizás el scouting report de la nigeriana no estuvo muy bueno. Pero en este caso vamos a revisar la hoja de estadística aquí. Partimos con el equipo de Nigeria. Hay que mencionar lo que más se puede resaltar del equipo de Nigeria. Es la jugadora, como dije, Kalu, weón. Qué manera de meter jumpa, 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 saliendo del drible, creando su propio tiro. Kalu, increíble ahí. También hablaremos al final de la controversia que hubo entre esta jugadora y Kalea Copper, que cerró el juego también para el equipo de Estados Unidos. 16 puntos para esta jugadora. Kalu, 6 de 12 de campo, 0 de 1 de triple. En este caso, 4 de 6 del tiro libre. 7 asistencias, haciendo de todo para el equipo. 5 pérdidas de balón también. Una jugadora que me llamó la atención igual fue Okongwu. 17 puntos, 4 de 13 de campo, intentando 8 triples. 8 triples, pero no fue suficiente. 7 rebotes también para la jugadora. Pero Nigeria nunca pudo competir contra Estados Unidos. El nivel de diferencia en estrategia, el nivel de diferencia en talento, el nivel de diferencia en ejecución. Se notó desde el primer minuto en este partido. Vamos ahora al equipo de Estados Unidos. En Estados Unidos, 20 puntitos de Aja Wilson. 11 rebotes. Gran trabajo ahí con el doble-doble, como revisamos anteriormente. Tercer doble-doble de parte de Aja Wilson en 4 partidos en esta competición. Brianna Stewart, 13 puntitos, haciendo lo suyo como siempre. 5 rebotes, 3 asistencias por parte del equipo de Estados Unidos. Jackie Young, 15 puntitos, corriendo a la cancha, manejando el balón. Tuvo 2 asistencias y obviamente jugaron Chelsea Gray y Nafisa Collier. Nafisa Collier, güeyón, la mujer más hermosa de la WNBA. En este caso, Brittany Griner. Ah, esto es lo que hay que mencionar. Es un abuso, es un abuso, güeyón. Es increíble, güeyón. Esas tres jugadoras, Alisa Thomas, Brittany Griner y Sabrina Ionescu, viniendo del banco, güeyón. Es increíble lo que pueden hacer y obviamente muestra el talento que tiene Estados Unidos. Kelsey Plum jugó ahí 17 minutos. Durante el principio del partido no estuvo muy presente. Kalea Copper tampoco. Jugaron al final del encuentro para cerrar el partido, cuando ya Estados Unidos también se relajó un poco en el último cuarto. Si se fijan aquí. Bueno, la diferencia después de tres cuartos era Estados Unidos iba ganando por 26 puntos. Como les dije también, la ventaja de Estados Unidos en algún momento llegó a ser más de 30. En este caso, en el último cuarto, Estados Unidos tuvo su peor cuarto en términos de anotación. Anotó 12 puntos, se relajaron un poquito ahí. Y el equipo de Nigeria tuvo su mejor cuarto con 26 puntos, pero no alcanzó. De alguna manera se ve un poco más decoroso ahí el final. El marcador 88 a 74, pero la diferencia fue abrumadora a favor del equipo de Estados Unidos. Lo que hay que mencionar también aquí, en el primer cuarto de Estados Unidos, 8 de 10 de campo en la pintura, matando al equipo de Estados Unidos en la pintura. Eso es lo otro. No sale esa estadística aquí en la página. No sé dónde tendría que buscarla, quizás en la página de la FIBA, para saber cuántos puntos fueron en la pintura, cuál fue la mayor ventaja de cada equipo, y esas otras estadísticas. Que también hay que mencionar aquí. Al principio del partido, también hubo un incidente de alguna manera, un empujón de Alisa Thomas, que es la ruda, es la jugadora ruda verdaderamente de la WNBA. Cobraron falta normal, pero este partido estuvo muy picante, no muy picante, estuvo picante, como les dije al principio, con ese empujón de Alisa Thomas a la jugadora de Nigeria. También al final vimos una controversia un poquito, que la jugadora, como les dije, que se llamaba Kalou, cuando quedaban como 10 segundos en el partido, ya estaba decidida la victoria a favor de Estados Unidos, anota una bandeja, y Kalea Copper, que también tiene mecha corta, completamente mecha corta, ve que anota Kalou la bandeja, cuando quedan menos de, creo, 5 segundos, no me acuerdo cuánto quedaban, y le lanza el balón, Kalea Copper, se le arrancan las cabras al monte, hace un cortocircuito ahí, de mecha corta, prende con agua Kalea Copper, le tira el balón también ahí, a Kalou, ahí también vimos un intercambio, entre las jugadoras, que estaban en cancha, así que espero que se hayan disfrutado este video, nos vemos para la próxima, estaré siguiendo al equipo de Estados Unidos, le quedan solamente dos partidos, para ganar la medalla de oro, y no se olviden, que hoy estaremos en vivo, comentando y reaccionando, al partido de Serbia, contra Estados Unidos, y creo que también haré el partido, de Alemania contra Francia, así que espero que estén bien, nos vemos para la próxima, gracias a todos por el apoyo, ayúdenme con un like.